Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers, bienvenidos a una nueva review, estoy aquí Con Vicente, muy buenas amigos, porque ya es tradición que hagamos los reviews de Final Fantasy Apachas, y vamos a hablar del grandísimo Final Fantasy Vierge que tenemos aquí, que bueno, como sabréis salió en Playstation 2, allá por el 2001, no recuerdo mal, y bueno vamos a hablar de todas las novedades que introdujo, de como fue para muchos, creo que incluyó para nosotros el cambio de dirección de la saga Final Fantasy, fue también el que despidió al señor Sakaguchi, es el último que hizo ya con el equipo, y bueno, empecemos por explicar el mundo un poco, estamos en Spira, en Final Fantasy Vierge, un mundo nuevo, como todos los Final Fantasy, y somos nuestro protagonista, Stidus, que es básicamente un chico que se dedica a jugar a Blitzball, que es una especie de mezcla entre fútbol y waterpolo épico, es el mejor deporte que existe, es el mejor deporte, mejor que el Quidditch, yo soño con un día en que pueda llegar a haber un partido de Blitzball, sería genial, o sea... y bueno, pues básicamente, no creo que sea spoiler decir que en los primeros 5 minutos del juego, de hecho en la propia intro, se lía parda, vale, y Tidus aparece en otro lugar, que de hecho aparece en Spira, en el continente de Spira, y bueno, pues es la típica historia del pet fuera del agua, y Tidus tendrá que adaptarse a esa nueva vida, conocer a gente, conocer amigos, y conocer a Yuna, que básicamente será la chica del juego, la cual es una invocadora y tendrá que acompañarla durante todo su peregrinaje, para derrotar a una criatura que se llama Sin, que aparece de vez en cuando, paliar la parda, paliar la parda y destrozar todas las ciudades, islas y lo que se encuentre, es un mundo bastante chulo, pero bueno, cada X, los invocadores tienen que luchar contra Sin, y derrotarlo, pero va volviendo, así que nada, acompañaremos a Yuna en esta historia, pero bueno, también tiene muchas novedades, el sistema de combate fue pulido, y le pusieron el, ¿cómo se llama?, el Active Time Battle, el Active Time Battle, y de hecho el combate es de mis favoritos en cuanto a turnos, porque tanto el 8, el 7 supongo también, pero el 8 y el 9 por lo menos, que eso no sé que juego yo, era en batalla en tiempo real, creo que se puede cambiar desde el menú, pero vamos, yo no lo he hecho nunca, y eso, y el 9 por lo menos sí, y eso implica que tengas que ir mucho más rápido, pensar tal, y esto te da como, vale, tengo un turno, puedes pensar de cara al siguiente turno que vas a hacer, y como prepararte la estrategia que vas a usar. Además, tiene lo de poder cambiar el personaje en mitad de la batalla, de hecho, porque tienes, creo que son 7 personajes, ¿verdad? Son 7 al final. Son 7, y cuando ya los tienes todos, y tú puedes ir cambiando en tu turno de personaje en personaje en el momento, así que si por ejemplo tienes un enemigo que es débil contra la magia negra, pues no tienes por qué tener a la maga negra en el equipo, en la formación de normal, pero puedes cambiarla automáticamente en el momento, atacar a ese, volver a cambiar, y así, así. De hecho, juegan mucho con eso en las mecánicas, porque hay enemigos que son más débiles a los atacar a distancia, hay algunos que tienes que romperle la guardia, magia negra, etcétera, etcétera. Además, es un cambio súper rápido, súper dinámico, no corta para nada el rollo de el combate, porque es pam pam. Es un segundo, literalmente, y además, lo que está muy bien es que en el lateral te aparece, bueno, creo que es en el otro lateral, ahora que estoy señalando, pero bueno, es igual, te aparece en el lateral el orden de turno, es decir, también puedes saber cuándo le va a tocar el enemigo, te va a tocar a ti, así que puedes prepararte la saldecia en plan de ahora me curo, en el siguiente turno a lo mejor me viene bien curarme, pero que igual me van a atacar. E incluso puedes cambiar el orden con hechizos de prisa, de paro, tal, puedes ponerlo más a tu favor. Puedes jugar con todo eso. Sí, sí. O sea, que el sistema, a mí me parece de los mejores, es muy completo y, joder, es súper divertido además de jugar y genial. O sea, el sistema de combate, perfecto, un 10. De gráficos, pues, joder, 2001, 2002, aquello es... Era lo más pepino que habíamos visto, vamos. Era la hecatombe, o sea, yo el momento de, simplemente las expresiones faciales, etcétera. Porque claro, recordad que en esa época PlayStation 2 acababa de salir prácticamente, tenía un año en el mercado, dos años, con mucho, y las cosas no estaban tan fuertes en materia de gráficos. O sea, estaba Jack and Daxter, estaban juegos que sí que estaban explotando ya lo de las expresiones faciales, pero no al nivel que Square cuando se pone, se pone. Square lo que siempre ha hecho bien es el tema técnico, son unos putos bestias de esto. Y le metieron, pues eso, las expresiones faciales geniales, los vídeos, me acuerdo que en su día eran la absoluta hecatombe. Se siguen agotando muy bien. Se siguen agotando muy bien las cinemáticas. De hecho, en YouTube está por ahí gente que la sube el típico 1080, rescagada y tal, y se ve espectacular. Se ve espectacular. También que están muy bien hechas. Sí, están muy bien hechas. Y eso, también tiene, la primera novedad fuerte que tuvo Final Fantasy fue el doblaje. Es la primera vez que se dobla en Final Fantasy, fue en este, en el 10. Y, bueno, pues el doblaje está en inglés, eso sí, íntegro en inglés. Y, bueno, pues tiene sus cosas. Tiene sus momentos bien, sus momentos mal, sus momentos ridiculísimos. Recordemos el momento, Tidus y Yuna serían. Todo el mundo siempre recuerda esto, siempre que se ha hablado de Final Fantasy. Pero tú, imagínate lo ridículo que hubiera sido sin doblaje. No, no, desde luego. En esa escena. Desde luego, ver a dos personas haciendo... Y puedo ir, ¡ah! Sí, sí. Pero tú, imagínatelo. Pero es absolutamente absurdo ese momento. Sí, sí. Y, bueno, pero bueno, sí, el doblaje está muy bien. De hecho, en líneas generales está muy guay. Y eso, los personajes son súper carismáticos. Casi todos tienen su puntito en la historia, su cosa que decir, su momento. Sí, todos tienen cierto protagonismo. Incluso el Kimari este, que es el personaje este que es medio... El Ronzo, sí. Medio tigre o algo así, que parece que no pinta absolutamente nada. Y, de hecho, no pinta nada todo el juego. Hasta que tiene cierto momento de protagonismo, que ya ves un poco más de bagaje, además de... Claro, esa es la cosa, que durante toda la historia del juego, vas descubriendo un poco la historia que hay detrás de cada personaje. Sí, sí. De una forma muy orgánica. Sí, sí. Está muy bien. Eso está bien. Y lo hacen, la verdad, que muy bien. En eso. Luego tenemos, pues, el problema, entre comillas, de que, bueno, Square se estaba adaptando aún, imagino, a la nueva generación. Y no pudieron hacer un mapamundi, como el que estábamos acostumbrados en Final Fantasy 7, 8, 9... Bueno, Final Fantasy desde el 9 hacia abajo, realmente, porque los primeros todos tenían mapamundi. Todos, todos. Este no, y lo solucionaron de una forma muy sencilla, como tenemos que ir de punto A a punto B. Pues recorres un pasillo muy largo, en el que vas del punto A al punto B, pero también parece bastante orgánico. Hay algunos momentos en los que sale como un mapa y puntitos, y te dicen, estás viendo de aquí a aquí y poco más. Pero está muy bien. Tienes también la posibilidad, de una vez ya consigues llegar a Luka, una de las ciudades grandes, de con el punto de guardado volver a Luka para jugar a Blitzball, que básicamente es el minijuego. Tiene muchísimos minijuegos este juego, pero el minijuego grande es el Blitzball. El Blitzball es un juego en sí mismo. De hecho, te puedes enganchar y hay ligas. Puedes fichar jugadores, puedes retar a la gente. No conozco a nadie que nos haya pasado menos de 10 horas jugando al Blitzball. Solo jugando al Blitzball. En plan, no me apetece seguir con esto, estoy en cierto punto a muerte de la historia. Voy a ver cuántas ligas me consigo. Y de hecho, para conseguir la última arma de Waka, que es como el jugador de Blitzball, tienes que pasarte todas las ligas o campeonatos. Y ganarlos. Que es complicado. Es bastante difícil. Sí, sí. El tema está que además, tú juegas obligatoriamente un partido de Blitzball en la historia. Sí, porque tiene que ver en argumento que juegas uno y está ahí. Tiene que ver en argumento. Exacto. Y te enseñan a jugar ahí. O sea, que no es algo que sea imposible de jugar, ni mucho menos. Al revés. No, no, no. Lo hace bastante sencillo. Es muy divertido. Y te acabas enganchando fuertísimo. Muy divertido. Porque es lo que dices tú. Viene muy bien para descansar a lo mejor de incluso cuando estás combatiendo demasiado para entrenar, etcétera, etcétera. Viene bien el poder llegar al punto de guardado que además te cura. Sí. Así que es perfecto que curas y dices, ¿vuelvo a luchar o me voy al Blitzball? Y te vas un rato al Blitzball, descansas la cabeza y luego vuelves. Así que eso funcionó muy bien, la verdad. Y la gente se ha enganchado al Blitzball. Ahora que habéis dicho tú lo del tema del pasillo, me gusta que hay una pequeña comparación rápida entre el pasillo bien y el pasillo mal. El pasillo bien. Que tenemos aquí el pasillo bien del Final Fantasy X, que bueno, deja de ser un pasillo. Tú andas recto todo el juego. Sí. Y ya está. Está muy bien porque los escenarios aparte que son bonitos y tal encajan muy bien. Hay cosas que hacer. Llega un punto en que llegas a la llanura de la calma, ahí el pasillo se acaba y es como que te dejan en una plaza, ¿vale? Es como si se acaba el pasillo y te dejan en una plaza y ahí puedes rodar más. Pero eso como lleva 40 horas de juego. Llevas un montón de horas de juego. Entonces, ese rollo ese de que todo el Final Fantasy sí que puedes ir incluso del punto A al punto B, porque son muy lineales todos los Final Fantasy X y no es como el del Esquerol o algo así. Pero puedes ir, que sé, pues me voy a tal cual y pues tenemos el 13, que es exactamente lo mismo, Es un pasillo, pero mal. Pero es un pasillo mal. Es un pasillo mal. Es un pasillo mal. Entonces, lo que tiene bueno es esto. Creo que le pasó lo mismo a Square, realmente. La adaptación a nueva generación. Sí, no supera un... Porque el Final Fantasy XII tiene más libertad. De hecho, es todo lo opuesto. Lo opuesto al Final Fantasy X y al Final Fantasy XIII. La gente a veces dice que tiene demasiada libertad. Porque... Es posible. La gente se agobia. A mi me encanta. Pero el tema es ese. Que bueno, este sería el pasillo hecho bien. Así que si es por eso no os asustéis. Que no es como el Final Fantasy XIII. El Final Fantasy XIII tiene como todos sus detractores y sus amantes. Yo soy más detractor que amante. Pero aún así sigue siendo un gran juego. Lo dicho. Luego podemos pasar a... Bueno. ¿Cómo descubriste tú el juego? Pues yo no exagero. Que incluso hoy en día. No recuerdo ahora mismo. Tener tanto hype. Por un juego que este. Ni con el Metal Gear Solid V. Que hemos sido unos drogados de... De Kojima y de todo. No sé cuándo estaré en ese visto. Pero es que ni siquiera con eso. Porque cuando salió este. Yo todavía jugaba el 8 o el 9. Y nos comprobamos las revistas. Que vienen. El poster de tal. Y salían los vídeos de esto. Y decir. Pero esto. Que clase de locura es. Era una absoluta locura. Lo del Final Fantasy X. Y me compré el Final Fantasy VI. Para la primera Playstation. Que ni siquiera me interesaba el Final Fantasy X VI. De hecho. Ni siquiera lo entendíamos. Claro. Estaba en inglés. Estaba en perfecto inglés. Y nosotros éramos dos críos. Exactamente. Pero. Ponía abajo. Incluye demo del Final Fantasy X. Y digo. Y ahí fuiste. Y ahí fui. De hecho. Me acuerdo que me dejaste a mi el Final Fantasy VI. Con la demo del Final Fantasy X. Y. Idiota de mí. La metí en la Play 1. Pensando. Que con un poco de suerte. A lo mejor. Me podría. Me podría pasar. Es curioso. Porque. No es la primera vez que me pasaba. Un amigo. Ya me dijo una vez. Que. Bueno. Bueno. En esa época también había salido el Vice City y tal. Yo no tenía la PlayStation 2. Y me faltaban años para conseguirla. Así que. Me dejó. Su. Su PlayStation 2. Yo le dejé mi GameCube. En su momento. Y. Pues bueno. Jugué al Final Fantasy X. En su día. Fue. Pero ya. Dos años y pico después de la salida. Y yo me acuerdo que intenté correr todo lo que pude. Porque. Creo que me lo dejó como. Una semana. Muchísimo. Intenté correr todo lo que pude. Porque. Yo. Bueno. Bueno. Pequeño spoiler aquí. Pero bueno. Imagino que tampoco será para tanto. Bueno. Tidus y Yuna se enamoran. Claro. Bueno. Pero eso desde que vimos el primer cartel. Eso tú digo. Es obvio. Vale. Es obvio que son el chico y la chica del juego. Vale. Pues hay un momento en el que se besan. Vale. Para mí eso era muy fuerte. Porque en un Final Fantasy. Pues. No se había visto jamás un beso. Hombre. Ya técnicamente era difícil. Técnicamente era difícil. Pero. Ni siquiera en cinemáticas ni nada. Nunca. Había habido como un beso de dos personajes. Y. A mí me parecía como la gran cosa. Es en plan de. Wow. Que romántico lo han hecho. Se han subido a la parra esta vez. Y quería verlo por curiosidad. Así que me acuerdo que corrí como un loco por el juego. No llegué. Pero llegué a jugar. Es que es largo eh. Cuesta llegar. Sí. Como mi tele. A veces estaba ocupada. Me acuerdo de coger una tele. Minúscula de estas. Como de camping. Que tenía mi hermano. Así de pequeña. Lo juro. Con una pantalla blanco y negro de 4 pulgadas. Wow. Enchufar la playstation 2 ahí. Y seguir jugando en mi cama. Para intentar. Llegar lo más rápido posible a ese momento. Al final no lo conseguí. Lo tuve que ver años después. Y la droga fuerte ahí. La droga fuertísima. Que en aquella vez fue una locura. Es que eso. Es un juegazo. He dicho. Yo me lo compré también muchos años. De hecho estaba viendo el ticket el otro día de dentro. Es de 2005. Me lo compré yo. Con que ya hace años tenía que haber salido. Ya, 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 ya. Y aguantamos unos 4 años sin jugarlo. Teníamos ahí bálsamos. Sí, sí. Nos relajaban un poco las ansias. Realmente tenía. Como no tenía play 2. Pues tampoco tenía la posibilidad. Ya. Me rascaba la cara cuando lo veía. Sí, sí, sí. Ver a gente jugar. Pero nada. Ahí estaba. Era el objeto dorado. Sí, sí. Podemos comentar también brevemente que tiene secuelas este juego. Sí. El 10-2. Por supuesto. Que yo voy a hacer ahora mismo una tesis rápida del 10-2. Me parece un grandísimo sistema de batalla. Es la puta leche. Un juego bastante malo. En general. Es un juego. Todo lo que no es sistema de batalla me parece... Es un juego que, bueno, pues intentó explotar la parte buena que se quedó de Final Fantasy 10, ¿vale? Lo que dejaron suelto. Es decir, el mundo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Totalmente. Personajes. Qué pasa después de Final Fantasy 10. Que podían aprovecharlo. Y el tema está en que el sistema de combate es maravilloso porque aprovecharon el sistema de trabajos. De trabajos que es del Final Fantasy 5. Sí. De hecho, aprovecharon el sistema de trabajos. Lo remozaron como bestia esferas porque nuestras protagonistas se pueden vestir. Y molaba un montón. Una japonesa. Sí, sí, sí. Estaba genial. Además con su animación y todo. Perfecto. Maravilloso. Genial. Sí, sí. Y eso, la verdad, que lo explotaron bien. Eso, el sistema de batallas es genial. El problema que el juego requiere para que saques toda la historia y le saques todo el jugo, requiere que le eches una barbaridad infinita de horas para conseguir el final bueno porque hay varios finales, porcentajes, etcétera. O sea, hay que estar muy, muy, muy drogado. Sacar el bueno es una locura. Sacar el 100% es una locura. El 100% de un juego de rol es de echar un tiro a la cabeza. Sí, incluso con guía. Incluso con guía era muy difícil. Sí, sí, sí. Trabajo de chinos o japoneses en este caso. Sí, sí, sí. Muy difícil. Pero bueno, a mí no me parecía un mal juego. Sí, la historia era un poco floja, pero bueno, no podía superar este tampoco. No. Era demasiado redondo. Este juego es muy redondo en toda la historia. Se notaba la falta del señor del bigote de Sakaguchi que ya no estaba ahí. Sí. Y que lo sacaron un poco por sacar cuartos al nivel de historia. Fue de vale, el 10 ha triunfado. Vamos, es la primera secuela de Final Fantasy. Yo me acuerdo que en su día eso también fue algo... Fue tocho. Fue algo gordo. Fue algo gordo, eh. Salió en 2004, ese sí que me acuerdo, del 10-2. Sí. Y para mí fue algo gordísimo ver que Final Fantasy había sacado secuela. Eso era... A ver, es normal. Lo sacan como churros. Si vas mañana vas a por el periódico y te dan el 13-4 ahí de regalo. Pero entonces no era para nada normal. Lightning Remembers. Sí, sí. Pero eso. Luego también cosas muy chulas que tienen los minijuegos, como hemos dicho. Pero además, cosas muy complicadas. Eso ya volviendo al Final Fantasy X, eh. Sí. Sacar las armas de los personajes. Sacar las armas y tiene muchas cosas muy jodidas. Tenías que esquivar rayos, tenías que hacer carreras con chocobos. Tenías muchísimos minijuegos. Bueno, los rayos, yo te lo juro, estuve cinco horas una tarde porque me compré la... La edición remasterizada de la Vita. Cinco horas en la tarde y no lo conseguí. Esquivar 200 rayos. 200 rayos. Es muy difícil. Es muy difícil. Tienes que hacer carreras de chocobos y hacer tiempo cero. Restándole tiempo, cuando corre, tal. Eso es más fácil. Eso es más fácil. Yo al final creo que conseguí unas cuantas, pero me rendí. Lo que sí que conseguí, y ahora mismo me fascino por mi yo de 15, 16 años, es que también es verdad que tengo nada más que hacer. Sí. Los sábados por la tarde era... Conseguí matar a la mayoría. No sé si de todos, pero a la mayoría de eones oscuros. ¿Vale? Los eones son las invocaciones en Final Fantasy X y hay como su contrapartida oscura y una vez ya estás cerca del final del juego puedes ir a enfrentarte con ellos. Son absolutamente demenciales de difícil. Es tremendo. Son muy jodidos. Pero sin embargo, yo tuve la paciencia de enfrentarme a ellos y algunos ganarles. Tienes que ir súper chetado con el sistema de esferas, que es un tablero que tienes tú como forma subiendo niveles, pues en vez de experiencia te dan como pasos. Sí, esferas que puedes ir saltando de paso en paso y tienes que tener la esfera de la habilidad que quieres conseguir. Es decir, pues algunas tienes habilidades. Esfera de magia, esfera de habilidad para conseguir una nueva habilidad para tu personaje. Ibas así. Y la verdad que estaba muy bien, tenías dos modos, el básico y el avanzado. Si jugabas al básico, olvídate. O sea, es como... Está muy limitado. Está muy limitado. Y con el avanzado estaba muy bien porque te podías meter en... En otro tipo de roles. Sí, en otro tipo de roles. O sea, es tu personaje, por ejemplo, Lulu, es la maga negra por defecto, pero la podías llevar con el tablero de esferas al personaje que tú querías. Eso está muy bien porque puedes, ya no digo hacer a Lulu una guerrera de... No. Pero puedes coger un poco de magia verde por ahí también... Podías compensar algunos personajes que se quedaban un poco sueltos. Exactamente. Y eso estaba muy bien. Yo ahora cuando juego, de vez en cuando me lo pongo, no sé, avanzado. Siempre, siempre porque... Sí, sí, hay que jugar en avanzado. Y si no, olvídate de enfrentarte a los sonidos oscuros. No, no. Desde luego, el básico es para pasarte el juego. Sí, sí, sí. Y ver la historia, que también está muy bien. Que está perfecto, sí, sí. Para la gente que no quiera complicarse la vida, pero si queréis en plan fuerte, a por el avanzado. Tampoco tiene una dificultad hasta ya el juego. No. Yo creo que acostumbrados a los anteriores de 7, 8 y 9. Estos relajaron un poco la dificultad. Sí, además hay una forma bastante fácil después de romper el límite del daño. Luego quitas el límite de 9.929. Y, de hecho, llegó un punto que mis personajes estaban tan sumamente chetados, ¿vale? Después de matar a algunos serones oscuros y tal, me fui a por el final del juego y digo, venga, va, voy a acabarlo. Y bueno, pues la batalla final me duró literalmente tres golpes. Sí, sí. De hecho, fueron cuatro. Fueron un golpe de Tidus, un golpe de Aura, y una que hizo magia, que no tenía el romper en 1999, y otro golpe de Tidus. Bien. O sea, sí, porque quitaba... Estás acá 60.000 golpes. Quitaba 99.999 en el momento. Sí, sí. O sea, fue una locura cada golpe físico. Pero, o sea, la verdad que aún así el juego está genial. O sea, tenéis horas para aburrir. O sea, yo creo que tengo por ahí la memoria card aún, le eché como 350 horas. Creo que no le he echado a ningún juego de PS2, le he echado más horas que a Excel. Normal. Porque me enganchó una barbaridad. Es que puede echarle realmente todo lo que tú digas. Desde la historia solamente, que son unas 50, 60 horas. Sí, 50, 60 horas. O ya, volverte como realmente loco y... Volverte loco con los minijuegos con el Tidus. Sí, sí, sin querer. Yo ya te digo, aquella partida, que fue la primera y la última que he hecho en plan grande, fueron 350 horas. Luego también, decir que lo conseguimos más adelante, bueno, Vicente ya lo ha dicho, pero lo conseguimos después en el remaster. Sacar un remaster de este juego, por si lo queréis encontrar a una mala, pues lo podéis encontrar en cualquier tienda de segunda mano. Seguramente lo encontraréis fácil, tanto este como el 10.2. Versión PS2, no creo que os cueste más de 10 euros, más de 15 euros. Está bastante bien de precio, realmente, para el tipo que tiene ya. Porque otros Final Fantasy, por ejemplo, han subido muchísimo más de precio. Este está muy bien. Pero si no, si queréis jugarlo ya en una experiencia más actual, tenéis el remaster de este juego y del 10.2. De hecho, vienen juntos. Vienen juntos. Y lo tenéis tanto en PS Vita, como en PS3, como en PS4. Si queréis jugarlo, no tenéis ninguna excusa, lo podéis jugar en Full HD en vuestra tele actual. Perfecto. Además, el remaster está bastante bien hecho. Se nota que han cambiado incluso texturas, no solamente... Sí, no es un guardar como PS4. No, no, no. Este está bien hecho. Se nota que le han cambiado texturas, le han hecho un nuevo arreglo para la música. Por si puedes jugar con la original y con la nueva, además, puedes elegirlo. Está muy bien. No sé. Desde luego, es un juego que merece la pena jugar. Nosotros no lo podemos recomendar más fuerte. Ahora que vienen pascuas y vas a tener tiempo libre, seguramente. Es un juego que coger y, durante unas vacaciones, dedicarle una semana, si no queréis volveros locos con los minijuegos. Y pasárselo de principio a fin porque es maravilloso, la verdad. Es fácil del top 5 de Play 2 mío. Sí. Fácil, fácil, fácil. Que esté ahí. Sí, sí. Porque es un gran juego. Desde luego, uno de los mejores RPGs de PS2. Diga lo que diga mucha gente, uno de los mejores de Final Fantasy. Por lo menos, para mí. Es que hay tantos buenos. Para mí también. Hay tantos buenos. Hay mucha gente que, de hecho, mucha gente de Final Fantasy no le gusta nada a este. Yo lo podría entender porque es algo distinto. Es un cambio. Es un cambio. Y la gente cuando hay cambios, pues hay gente que no le gustan los cambios. Y con el XV y con el remake del XVII van a ser gente que van a decir lo mismo. Sí. Pues para eso tenéis los clásicos. Pues sí, siempre están ahí. Y la parte buena es que los que les guste, pues lo podréis disfrutar. Como decimos, muy fácilmente. O bien sean PS2 de segunda mano. O bueno, si lo encontráis nuevo, suerte. Porque imagino que estará bastante caro. Precintado de todo esto. Suerte. Esto ya sí que es material de coleccionistas. Sí, sí. Lo que sí que va a ser difícil de encontrar es la guía del juego. De hecho, yo tengo la guía del 10-2 y gracias y de milagro. Bueno, ahí está la suerte de que han sacado las guías otra vez. Se han vuelto a publicar con el remaster. La guía oficial del remaster. Es verdad. Vamos a coger la guía del remaster. Pues no me he acordado. Sí, sí. Sacaron los de piggyback. Se siguen llamando así. Sí, eso es lo mismo. La empresa esta que saca las guías oficiales de todos los juegos. Habrá que... Ya tengo una cosa que hacer estas pascuadas. Buscar la guía oficial del Final Fantasy X. Y bueno, lo he dicho. Buscadlo en el remaster. Buscadlo como queráis. Contadnos qué os parece... Qué significó para vosotros Final Fantasy X. Si os enganchasteis tanto con nosotros, como hemos contado, o sin embargo os da igual. Lo he dicho. Si os ha gustado la review, por lo menos dejadlo un like. Suscribíos al canal para más reviews y todo el contenido molón que tenemos semanalmente para que salga en el feed junto a todos los otros canales que tengáis. Y... Lo he dicho. Gracias por estar ahí. Nos vemos a la próxima. Seguidnos en Twitter y en Facebook. Que también los tenemos. Lo veréis ahora al final del vídeo. Y eso. Final Fantasy X. Muy la leche. Maravilloso. Ese gran resumen. 10 de 10. 10 de 10. Ahí está el resumen. Es un buen resumen. Sí. Y... Gracias por estar ahí lo que hemos dicho. Y hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.